El alimento que tiene bastante agua, que ayuda a depurar toxinas, que ayuda a regenerar la piel también y te sacia, es el pepino. Dime cuáles serían los alimentos que vienen a cuidar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu ánimo desde adentro hacia afuera. Bueno, como siempre lo hablo, creo que la nutrición va ligada mucho a la belleza natural de las personas. O sea, si una persona quiere verse una piel saludable, quiere verse cada vez más joven, quiere verse sin ideas de expresión, miren que yo simplemente me cuido mucho en mi rutina, como saludable, tomo mis suplementos, me hago tratamientos obviamente aquí en Nutriestética, pero es que no soy una, y tampoco no soy una persona adicta a los tratamientos, sino siempre recalco a mis pacientes, a mis seguidores y comunidad, que lo que importa más que todo es la base, que es una alimentación real, una alimentación saludable. Entonces, ¿qué es lo primero que les voy a recomendar si es que ustedes quieren verse una piel saludable? Es que eliminen los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, en aceites refinados, exceso de sal y exceso de colorantes. Porque son ingredientes que nos están causando una oxidación interna. ¿Y qué hace esa oxidación o ese nivel de cortisol o ese estrés oxidativo en nuestras células? Nos las deteriora, nos las deshidrata, causando obviamente una alteración, una disminución de la regeneración celular. O sea, no tenemos una regeneración, no nos vemos con una piel, con una elasticidad bonita, con colágeno bonito. Y ahí comienza a haber este deterioro prematuro. Que tú lo ves en chicas desde los 16 años, 17 años, 26. No, 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 no puede ser, 16, Andrea. Con una piel, una piel opaca, maltratada, llena de impurezas, llena de granitos. ¿Por qué? Porque estos malos hábitos de alimentación vienen desde la niñez. Claro. Entonces, imagínense sumándolo año tras año, más la combinación de esta alteración hormonal que se da en la pubertad, más el cuidado inadecuado de una rutina facial. Porque las personas piensan que no hay que cuidarse siendo joven. Pero teniendo un jabón para el tipo de piel, una cremita para el tipo de piel y protector, tiene buenos resultados en esa etapa de la pubertad. Entonces, ¿tenemos un envejecimiento prematuro tenaz hoy en día, tanto mujeres como hombres? Hombres también. Andrea, ¿qué es lo que más...? Vamos por ciclos de vida. Los jóvenes, lo que más comen, que no favorece al cutis y que hace que tengan un envejecimiento. Llámese envejecimiento porque desde que nacemos empezamos a envejecer. Así es. Pero se espera que te comiences a cuidar con ganas, digamos que con todos los juguetes desde los 30 años. Antes de estar perfecta, ¿verdad? Como para poner un lifetime, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que están comiendo los jóvenes? Así como ayer hablaba con alguien sobre el famoso vapín, que es mucho más peligroso que el cigarrillo. Este cigarrillo electrónico es más peligroso que el cigarrillo, es algo que yo no lo sabía. ¿Cuáles son las costumbres de los jóvenes ahora que hacen que la piel se ponga así? Y he notado muchas líneas de expresión. Bueno, hablemos sobre una etapa de 15 a 25 años, ya que es una etapa del colegio a la universidad. Exacto. Comida ultraprocesada, hamburguesas, papitas, snacks, esto de fundas, colas todo el tiempo, energizantes, cigarrillo. No tomen nada de agua. Mira, energizantes, o sea que su líquido vital es el energizante. Exacto, toman todo el tiempo energizantes porque en la adolescencia... No agua, tal cual. No toman agua, exacto, toman colas, toman energizantes, toman jugos, ya poniéndole igual exceso de azúcar, ya sea porque es natural, piensan que igual le pueden poner azúcar, igual disminuye en el organismo la función, pero en ese sentido toman en exceso esas bebidas llenas de azúcares. Aparte, no descansan bien, se duermen hasta las 12, o sea, recién se duermen a las 12 de la noche. Entonces son factores o hábitos que comienza este desarrollo como que ya los adolescentes a creerse grandes y tienen sus propias decisiones. Yo hago lo que quiera, como lo que quiera, como lo que quiera, es mi vida y nadie me la puede cambiar. Y obviamente, como padres, tenemos el derecho a enseñarles a tener una alimentación salvable para la piel, para evitar enfermedades, para rendir mejor en el estudio. O sea, la parte cognitiva afecta mucho con una mala nutrición. Entonces, darles a conocer a los padres que tienen todo el derecho de enseñarles a sus hijos a que se alimenten bien, a que tengan buenos hábitos, pero empieza siempre con el ejemplo. Si uno no es ejemplo para los niños, para los adolescentes, para los adultos, nunca vas a tener una buena guía, un buen líder, una persona que te diga qué hacer y qué no. Bueno, ya después, ya cuando viven en otra casa, ya es harina de otro costal y pueden decidir qué hacer. Pero desde el chico te enseñarles qué está bien y qué está mal. Ahora, Andrea, ¿por qué los chicos ahora toman tanto energizante? ¿De dónde vino esa moda? Yo me acuerdo también la moda del té, del té frío, que en mi época no había ni hechiste, el té era caliente. Pero bueno, perdón, fue el té frío, perfecto. Pues con azúcares añadidas o no, lo tenía. Pero el energizante siempre acompañaba al joven. ¿De dónde vino eso y por qué confían tanto en el energizante? Bueno, el energizante es una bebida que se inventó simplemente para causar más adicción, para incluir mayor actividad o energía para las personas, porque cada vez el mundo es más acelerado y necesitan tener más energía para rendir durante el día. Y el día, en verdad, se acaba a las 7 de la noche. O sea, a las 7 de la noche el cuerpo ya debería estar descansando, relajándose, evitar las comidas en exceso en la noche y ya llevar un ritual de sueño, arreglar cosas para el día siguiente. Entonces, un hábito que hay que hacerlo desde niño. A nosotros nos dicen, mi familia me dice pollito, pero es que así rindo. Si no, mi cuerpo no da, me siento mal, se me brota el acné, me siento la piel, se te ve como deteriorada, pero porque no tienes un buen descanso. Entonces, ahí hay otro factor que puede ser uno de los 10 alimentos anti-aging o uno de los 10 factores para mejorar la piel, que es el sueño, la buena alimentación. Tenemos otro factor. Y de alimentos, hablando de alimentación, perdón, y de otro hábito es la hidratación saludable, que es con agua. El agua es fundamental en la vida, en el organismo, para la salud, porque nuestro cuerpo está compuesto con casi el 70% de agua. Y nuestro cuerpo necesita esa agua para tener un metabolismo adecuado, para que tu organismo funcione adecuadamente, para que se regeneren tus células, para hidratarla. Y te digo, André, el otro día escuché lo que me gustó. ¿Cuánto tienes que tomar de agua? Divide tu peso en kilos para 7. Y esa es la cantidad de agua que tú tienes que tomar el día. Lo que tú pesas en kilos lo divides para 7. Ahí está. No sé que no es que 6, no es que es 8, no es que es 12, es eso. Así que si me estás escuchando, anótalo, que se te queda en la cabeza, tu peso en kilos dividido para 7. ¿Cómo saco el peso en kilos? Lo saco el peso en libras dividido a 2.2. Ahí yo saco el peso en kilos dividido para 7, y es la cantidad de vasos de 250 ml diario que uno tiene que tomar. Y agua pura, señores, no estamos hablando. Ahora, el agua mineral es importante porque hay una cosa, Andrea, si estamos hablando de anti-aging tenemos que hablar de hidratación. A ver, el agua mineral tiene ciertos elementos que son muy importantes también. Incluso cuando tú te operas, los médicos te dicen, toma agua mineral. Toma algo que te supla de ciertos aminoácidos y ciertos minerales que solamente tienen ciertas bebidas, ojo, ciertas bebidas, como el pedialite, vamos a decirlo, o el agua mineral. Eso también lo recomiendo de vez en cuando. Yo le recomiendo a todos mis pacientes el agua mineral. Cuando vienen a mi consulta me dicen, agua mineral. O sea, nadie me ha recomendado eso. Y yo le digo sí porque su cuerpo está lleno de electrolitos. Así es. Y hoy en día las personas sufren de un déficit nutricional y aparte de electrolitos que ayudan a los diferentes funcionamientos o sistemas del organismo. Y si no hay electrolitos adecuados, no funcionan ni hay esas conexiones entre células. Te duele la cabeza. Así es. Te sientes fatigada, te sientes cansada, desmotivada. Entonces tomar un agua mineral de 250 ml al día, perfecto. Te vuelve la vida. Te vuelve la vida. Sobre todo al final de la tarde, cuando ya estás hecho pedazos del agua mineral, te levanta. Ahora, vamos a lo que vinimos. Los alimentos anti-aging. Vamos a los alimentos anti-aging. A ver si los podemos enumerar, Andrea. Bueno, hay muchos alimentos anti-aging que yo recomiendo a mis pacientes. Uno de los alimentos que recomiendo son las semillas chía, también las semillas de amapola, o las semillas de cáñamo. ¿De amapola? Ajá. Semillas chía, amapola y semillas de cáñamo, que son ricas en antioxidantes. Ponte en serio, pues, Andrea. Ponte en serio. A ver, a ver, eso no lo había escuchado jamás. Hasta la chía llegué. Hasta las semillas de girasol. Pero de cáñamo o de amapola. Las semillas de cáñamo... ¿Alucinógenos? No. No son alucinógenos, por si acaso. Son semillas ricos en nutrientes, antioxidantes, aminoácidos. ¿Dónde las consigues? Fibra y omega-3. Aquí en los lugares naturistas, hay muchos lugares naturales, en Guayaquil, en diferentes ciudades. Ustedes buscan semillas de cáñamo. Las semillas chías ya se conocen mucho sus beneficios. Ricas en omega-3, en calcio, potasio, de todo. Ya vitamina C. Tiene musílabos que ayudan a la digestión. El gel de musílabos. Pero las semillas de cáñamo, para las personas que no consumen proteína de origen animal, complementan sus alimentos con estas semillas. Y son tan ricas en aminoácidos que les va muy bien. Y lo puedes poner en las sopas. Yo lo pongo en las sopas y queda delicioso. Encima queda súper rico. En las cremas, perdón. Las pongo encima de las cremas, de ensaladas. Si yo hago una receta, le meto ahí como batido. O sea, las semillas puedes ponerlas en cualquier lado. No es que no te crea, Andréita, pero lo voy a averiguar. Porque es la primera vez que escucho. El cáñamo, nuevamente, incluso ahora, hasta para productos de piel, productos de todo, ¿no? Ahora se está utilizando, esté o no de acuerdo, ¿no? Claro. Con ese tema, esté o no de acuerdo. Sí, son recomendaciones que pueden optar por consumirlas. Y créanme que les va súper, súper bien para su sistema inmune, digestivo, todo. Ya. Ok, otro. Otro que yo recomiendo son las frutas cítricas bajos en carbohidratos. Si quieres tener la piel espectacular, sin muchos brotes de acné, porque el consumo excesivo de fructosa eleva la glucosa y la elevación de glucosa eleva la insulina. Y la elevación de insulina altera el nivel hormonal, estrógeno, andrógenos, que estimula la glándula sebácea. Bien, claro. Entonces, hay una explicación científica de por qué yo recomiendo frutos cítricos, ¿ya? Y no tanto la papaya, el melón, la sandía, o el guineo, uvas, que son unas frutas de mucho valor confructuosa. Entonces, puedes consumirla de vez en cuando, pero no todos los días. Ok. Y todos los días puedes consumir kiwi, frutilla, durazno, arándano, frangüesa, que son frutas ya de bajo índice glicémico, un cuarto de toronja, un cuarto de naranja entera, obviamente no en jugo. Pero son frutas que te van a causar saciedad, son altas en vitamina C y antioxidantes, y te van a causar este efecto anti-aging, ya por su cantidad de nutrientes que tiene, sin alterar la parte de la glándula sebácea. ¿Qué pasa si tú comes una fruta todos los días, Andrea? Tú dices, no, a mí me encanta, de todas las que has nombrado, ponte el kiwi o el arándano, no, yo solamente como esa. ¿Eso está bien o es bueno variarlo? O sea, es bueno variarlo porque el cuerpo crea una resistencia, ¿ya? Es como que a la larga si te haces un examen para las alergias, llega un momento de que la persona se hace alérgica a la frutilla o al arándano, porque lo consumen todo el tiempo. Entonces, por eso yo siempre digo que varíen proteínas, varíen vegetales, varíen frutas, que no todos los días sea la misma. Un día comes frutilla, un día comes arándanos, otro día comes durazno, otro día comes kiwi y así. O sea, vas internando todo el grupo de alimentos en diferentes días, porque tienes una gama de alimentos saludables que puedes cambiarlos todos los días. Ok, perfecto. ¿Y qué otro alimento anti-aging tenemos? Bueno, el alimento que tiene bastante agua, que ayuda a depurar toxinas, que ayuda a regenerar la piel también y te sacia, es el pepino. El pepino es hidratante, ayuda muchísimo a la hidratación del organismo, tiene mucha agua, es diurético, entonces te va a ayudar a eliminar las toxinas y lo pueden consumir como en las ensaladas, en los batidos verdes, que se pueden hacer con vegetal y máximo una fruta, porque eso te hace bien, hace que el cuerpo vuelva nuevamente al estado de líquido, ya porque todo el tiempo nosotros consumimos sólidos, sólidos, sólidos y el cuerpo es como que se altera. Entonces, tomar de vez en cuando estas bebidas verdes te va a hacer súper bien, ¿ya? Otro de los alimentos que son como beneficiosos para el organismo son los pimientos de colores, tanto el pimiento rojo, el amarillo, como el verde. Entonces, este alimento tiene también vitamina C que te va a ayudar a la regeneración celular y estos pimientos se pueden hacer asados, se pueden hacer encerrar picados, se pueden hacer como relleno con alguna proteína, graquinado, y quedan súper, súper ricos. ¿Ya? Sí, los pimientos son fuertes, pero sí, imagínate los colores que tienen, rojo, ese rojo tiene que ser que te reta todo el cuerpo, ¿no? Y el verde intenso, ese que tienen los pimientos verdes, no, eso... Todos los alimentos, todos los alimentos de color verde tienen magnesio, y el magnesio es un mineral que te va a regenerar a nivel celular. Entonces, es que tú consumes alimentos verdes todos los días, un día acelga, otro día espinaca, otro día rúcula, otro día brócoli, vas a tener esos antioxidantes y magnesio que el cuerpo necesita. Exacto. Entonces, puedes combinar entre lo verde, lo rojo, o sea, indicar que obviamente una alimentación colorida te va a ayudar a ese efecto anti-aging que uno desea. Exacto. ¿Y tienes algún otro? Sí, 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 por supuesto. Otro de los que estoy como que me encanta es el polvo de cúrcuma. Hay que ver bien que ustedes compren la cúrcuma en polvo 100%. Ajá, la propia, exacto. Porque hay una combinación que venden de cúrcuma con sólidos de arroz. Entonces, obviamente, no es el más saludable. Pero elegir una cúrcuma 100% porque es una combinación igual de precio. No puede ser la sopa, claro. No puede ser. Y también productos naturales, ¿no? Que tú tengas confianza para que ahí puedas comprar una buena cúrcuma, ¿cierto? ¿Qué tomas en esa agua, mazanilla? Agua de hierba luisa. Ah, de hierba luisa, ok. Es para relajar el organismo. Ah, no, estás alterada. Son esos días que uno tiene todo encima. Entonces, es una manera de desestresarse. Total, total, total. Ajá. Entonces, la cúrcuma pueden ustedes hacerse para elevar el sistema inmune. Para el tema de resfriados que hoy en día tienen muchas personas, la influenza, para los dolores de garganta, se toman el té de cúrcuma con un poquito de pimienta molida, porque la pimienta activa la función de la curcumina, y un poquito de jengibre. Entonces, mezclen eso en una olla y créenme que les queda espectacular ese té para como calentarse, para elevar el sistema inmune y hacer más rápido o combatir más rápido el resfriado. Buenísimo, excelente. ¿Cuál más, Andréita? El tiempo ya nos está comiendo. Sí, sí, sí. Y el último son las grasas saludables, ¿ya? Uno de los alimentos que las personas se vuelven locas y que no saben es el caldo de hueso blanco. Me lo has dicho siempre. Me encanta, me encanta. Y es uno de los alimentos que las personas no toman en cuenta, pero ese caldo, ese caldo levanta muertos, ¿ya? Es el verdadero remedio para el efecto anti-aging, para las articulaciones, para regenerar las células, porque es una grasa natural que las personas necesitan para seguir funcionando internamente. El cuerpo necesita grasa. Y si es que es grasa de origen vegetal o origen animal, le va a hacer muy bien. Si quieren optar por grasas saludables de origen vegetal, tienen aceite de coco, aceite de aguacate, semillas de ajo molí, aceitunas. Y si quieren, de origen animal, tienen la mantequilla clarificada, que es la mantequilla guí. Tienen las cremas de leche, que son grasas naturales, pero obviamente hay que ver la tolerancia al paciente. Y el caldo de hueso, que es importantísimo en el desarrollo de nuestros niños, en la adolescencia, en personas de 30 años, adultas. Bueno, yo había escuchado que el caldo de la pata de la gallina, pero viéndole las uñas. Y sí me daba un poquito de asco. Una vez compré como 40. O sea, porque se va a salir al extremo. Con la uña que le salía ahí de la gallina. Yo dije, no, qué horrible. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Creo que sí me tomé. Ahora, también es importante que estos productos, por ejemplo, el caldo de hueso blanco, que es delicioso, ¿a qué hora te lo tienes que tomar si estás dentro de un régimen hipocalórico? ¿O no quieres engordar simplemente? ¿Al mediodía o en la noche? En el mediodía se pueden tomar como en la noche, porque si es que ustedes hacen el caldo caldo, simplemente lo hierven con ciertos, ciertas verduras, perdón, ciertos vegetales para darle sabor. Si aquí quieres hacer un caldito con zanahoria, con papa, me estoy inventando, consumirlo en el almuerzo. Pero en la cena, si quieres como que ya algo más suave, simplemente tomar el caldito, el consomé, en la noche, que es lo ideal. Y ahí con un pollito, con una ensalada, y quedas más que lleno. Muy bien. Andreyita, muchísimas gracias. Hace tiempo que no he tenido la oportunidad de estar en una entrevista contigo, pues no te me pierdas, reina, ¿ok? Andrey, ahí resumen. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a dar el tiempo para compartir más tips con ustedes, de verdad. A veces uno dice, uy, no tengo tiempo, pero me encanta hablar con ustedes, y soy feliz de compartir muchos tips, tanto de piel, estética, como nutrición. Así es, en Radio Fuego y también en Mariela TV, recuerden, estamos solitos en vivo y en directo, desde mi canal YouTube, Mariela TV. Si nos quieren escuchar también aparte en Radio Fuego, vas a la aplicación de Radio Fuego y nos pueden escuchar también digitalmente. Un beso, Andreyita. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Uteg, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.